Música Bienvenidos mis queridos fanqueques una vez más a otro video en su canal Valeria M, yo soy Valeria y continuamos con más de los Sims Y les anuncio que desde el día de hoy tendremos maratón de los Sims 4 Barbie O sea voy a subir videos todos los días Eso quiere decir que voy a grabar sin parar Bueno no, no sin parar Solo voy a grabar y listo Así que bien vamos a comenzar Ya Barbie está embarazada, ya se han despertado a dormir Y yo quiero que Ken haga algo por Barbie Y sea un chico romántico Sea un chico romántico Como ven le he cambiado un poquito la cocina Ay ya saben yo y mis malos enfoques Le he cambiado un poquito la cocina porque me he descargado muchísimo contenido personalizado Les tengo que hacer un Sissy Fine de contenido personalizado Ya entiendo por qué No pasó esto, listo Porque me he descargado muchísimas cosas Y vamos a preparar el desayuno a Barbie Vamos a desayunar No, espérate Servir desayuno Espérate, desayunar o servir No, yo digo que es servir desayuno Y a ver Este... Él es científico Y es... Ah, es que hoy es sábado Y Barbie todavía no tenemos trabajo Porque no le hemos construido la pastelería Voy a ver si construyó la pastelería ahorita Para que ya Barbie empiece a trabajar Y vamos a ver Y vamos a ver Que vamos a tener Vamos a también que remodelar la casa Bueno, Ken todavía no sabe Creo, creo que no sabe Así que Vamos a esperar que le cocine el desayunico a A la Barbie A ver, ¿qué tal se le da la cocina a mi amigo Ken? No, no se le da bien A ver, Barbie, ya párate Ya párate, vamos a ver cómo va esa barriga Uy, tí Va grande Le salió de una Estamos en el Hay que comer por dos Por ir un bebé embarazada Segundo trimestre Dentro de 20 horas Estamos en el primer trimestre Ya tenemos el pedazo de barriga Así que vamos a cambiarla de atuendo rápidamente Porque creo que a este le va mejor Ahorita que está embarazada Pero bueno, antes de eso vamos a bañarla Vamos a hacer que se tome una ducha rápida Mientras que Ken acá abajo Cocina con toda su pasta Mira, ahí se ven los huevitos ahí A ver Vamos a que se duche rapidito Y hoy vamos a visitar a Mitch en la tienda Yo quise saber si uno puede ser empleado de la tienda Uy, uy, uy Tiene náuseas Uy Bien, pero vas a ir a comer Huevitos Revuelticos Con Ken Venga Barbie Venga Barbie Vamos a ver Si tenemos niño o niñita Niño o niñita Si Si tenemos niño o niña Vamos a hacer que tengan muchos niños Y esto como que no vamos muy bien Vamos más o menos, eh Vamos más o menos, ahí Vamos muy más o menos Ah, espérense Hay que decirle Hay que darle la gran noticia A ver Compartir gran noticia A ver A ver qué tal Reacciona mi Ken Bueno chicos Estamos aquí en la boutique de Mitch Vamos a saludarla Vamos a que él conozca a Mitch Porque creo que ni siquiera No la conoce Ahora sale que no la conoce En serio Mitch me encanta Porque vamos a venir a ver Las cosas de la boda Como saben Aquí pues está lo que tiene que ver con la boda y tal Pero no estoy segura si la tienda está abierta Hay que preguntarle a Mitch Y nosotros vamos a entrar A la tienda A ver Si se puede entrar Y vamos a probarnos Los atuendos Que hay por acá A ver qué tal le quedan a Barbie Ahora que está embarazada Ay sí Mira Hay una dependienta Se llama Olga Alonso Y ella es dependiente también Empleada Ángeles Romero Tenemos a dos A dos A dos Y vamos a poner a alguien Que Vamos a contratar personal Anda Panamá Pero Pedieron un signal No Espérense Esto lo tenemos que hacer con Mitch Que contrate su camarero ahí Para que le dé dulce a los empleados Y café Vamos a probarnos los atuendos Ah bueno Mitch Invisible Bueno no importa Que ellos se queden hablando Que nosotros tenemos que ver Ya los atuendos de la boda A ver ¿Y qué pasó? Uy miren la cara No puede ser Me encantó Me encanta Me encanta Mirenle la cara De loca que tiene Lástima que no salga esto A ver Si le acercamos más Miren esto Me encanta su cara Me encanta Me encanta Me encanta Le queda más o menos Le queda más o menos Pero se ve bonita Con su pancita Miren Le queda bonita Con la barriguita A ver Vamos a ver Si nos probamos Ahora este Ajá A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Cómo que demora full? A ver No No se lo probó ¿Qué pasó? Probarse Oh No me gusta No Le queda horrible Le queda muy mal Bueno Que le esconde la panza Pero es que no 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 me gusta Se ve muy gorda Se ve gordísima Ya saben Chicas Cuando tienen brazada No usan falda Alda Si Definitivamente Que no No te da cintura No te da cintura Para nada A ver Vamos a ver Vamos a probarle Este atuendo A Ken Oye Mira Paolo 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 Roca Se le ve súper bien El atuendo este Oye La tienda está llena Yo creo que este También es un empleado A ver Si Se llama Uh Presentación amistosa Vamos a conocerlos A todos Presentación amistosa Para que nos atiendan Para que nos vayan atendiendo Porque Uy ¿Qué le pasó a este cintura? Les juro que pensé que tenía cara de maniquí Es que Dios Un maniquí está caminando Pero no Es que este tipo es blanquísimo Miren la cara ¿Cómo se llama? Se llama Andrés Blanco Bueno Sí Porque está blanquísimo Vamos a hacer una presentación amistosa Ah Es que yo lo estoy poniendo Ok Bien Vámonos acá A la parte especial Porque queremos ver Los atuendos Oye Está llenísimo Mira Candy Bear No sé cómo se pronuncia Bien Vamos a probarnos este vestido Wow Este vestido está carísimo Uf Si lo compramos Nos quedamos Sin dinero A ver si de repente Esta es la decoración De boda Que nos Que nos gusta Vamos a probarnos el atuendo A ver ¿Qué tal le va? ¿Qué tal le queda? No Miren Yo no sé qué le pasa Pero no Como que no Como que no se puede probar El atuendo Oh Miren Qué bonita Se ve Ah No había captado Que tenía Que tenía aquí Como unas manguitas Miren No La verdad es que se ve Súper bonita Me encanta Me encanta Claro que este peinado No le va No Obviamente No le va Pero Wow Yo creo que sí Vamos a comprar este atuendo Porque le queda Me encanta este vestido de Barbie Este vestido de novia Para Barbie Aunque de repente Si hay otras opciones Pues también A ver esto Fantasear sobre boda Vamos a fantasear sobre boda Y vamos a ponerle a Ken Que se pruebe esto Probarse atuendo Este Ah Vale No se puede Bueno Vamos a Vamos a presentarnos Presentación graciosa Mira Aquí también Incluí Para las que van De De damas De damas de honor Este vestido morado Que me encantó Miren con los zapatos Me encanta Bueno Yo creo que muy probablemente Ese va a ser el vestido Vamos a hablar con Con alguna Pero yo creo que no se puede Pero bueno De todas maneras Vamos a hacer el fake No Como que se puede Vamos a Presentación amistosa A ver A decirle que queremos Presentación jovial Nunca había visto esto A decirle que queremos Ese vestido Aunque no sé todavía No sé Me encanta Me encanta este vestido Pero Pienso que hay otras opciones Para Barbie No sé chicos Vamos a ver otras opciones Mitch Dijo que en los vestidores Acá en la parte de atrás Ella tenía otras opciones De atuendo Así que vamos a hacerle caso Y nos vamos A Cambiar de aspecto Para probar otros vestidos De novia Que tiene Mitch Dentro de la boutique ¿No? Para comprar Ahí Es que A ver No ya Venga Vamos Vamos a probarnos Los Los atuendos especiales Que nos dijo Mitch Que tiene Claro No le podemos decir Que no tenemos dinero ¿No? Pero Vamos a hacerle caso Y nos vamos a ir acá A los vestidores Porque En la parte de atrás Hay más vestidos Bueno chicos Ya estamos acá Vamos a Ponerle Aquí Este Yo le tengo este vestido Que ahorita que está embarazada Se ve hermosa Se ve Súper Bella Y creo que le tengo solamente Un atuendo Así que vamos a ponerle Un segundo Y vamos a Ponerle Contenido De contenido Desbloqueado Contenido Personalizado Y vamos a buscar Solo Trajes Largos Que yo tengo Muchísimos trajes De novia De todos los estilos Miren Este es uno Que me fascina Porque la barriguita Está como Hermoso Para Embarazada No sé Que opina Bueno Aunque no sabemos Todavía Si nos vamos a casar Embarazada O no Pero Este me encanta Como se le ve Se le ve súper bien Le ponemos unos guantes Inclusive Para que se vea Como no sé Más hermosa Igual Este Este le hace un corte Bonito Y no está como Tan Tan englobado Como este No está tan englobado Como este Tenemos este También Tenemos Wow Si pero este Este está hermoso Pero no No puede ser Con panza Este oculta Bastante la panza Pero no Este También También se ve lindo Esto es tan justo Para ella Con razón Que no dijo Que viniéramos Acá La parte de atrás Este también Está bonito Pero no No me gusta No me gusta Para ella Precioso También No sé Oculta bastante bien La pancita Pero no la queremos Ocultarla Queremos que se vea Me encanta Me encanta la espalda De este Está súper plateado Me encanta Bueno Esto no es un vestido De novia Porque Esto no es un vestido De novia Pero Lo descargué Por una razón Bien especial Tenemos este Que es de embarazada Este vestido Es de embarazada No es de novia Pero está muy bonito Miren Tiene la cintita Atrás y todo Pero Si buscamos blanco Aquí lo tenemos En blanco Y nos podemos casar Con este Pero siento que está Un poco como tapado Este es el que Más me gusta Y este No sé Cuál de los dos Escoger Aquí tenemos el que El que nos pone Mitch Aunque este va ganando Porque se ve Suculenta Se ve hermosa A ver esto Ay Esto está súper bonito También tenemos este Ok No sé La veo casándose Con este Sinceramente Porque está Súper hermoso Está súper hermosísimo Y este está como Muy plateado Ok Va ganando este Aunque la espalda No me gusta mucho Demasiado la espalda Pero va ganando este Con Estel Que tiene Mitch En exhibición Que está bastante barato Y tiene Y va ganando Este No sé Es que este Lo veo también Como para ella Vamos a buscar Unos guantes A ver No es que No es blanco Purísimo Eso es lo malo De los Sims Que no tiene Cosas como Blanca Blanco puro A ver si le buscamos Puede ser O con esta florecita En la cabeza O con el velo Que yo creo Evidentemente Que es mejor Con el velo Con el velo Porque Que es el velo Y de accesorios Acá Bueno Pueden ser Este mismo Para ahorrar Dinero Porque no creo Que tengamos Otro más bonito No Solo tenemos Este En este color Y Yo creo Que en esta ocasión Si debemos Usar Como algo Más de joya Bueno Yo creo Que esto Le combina Bastante bien Solo que Hay que Como que Cambiarles El color Así No sé Que opinan Ustedes Chicos A mi En el personal Me gusta mucho No sé Va ganando Este Y el otro Pero yo Yo digo Que este O el otro No sé Yo digo Mejor compremos El que está En exhibición Para que se vea Como más real También el asunto Ya tendremos Oportunidad De casarnos Con otro Sim Con otro traje Pero es que Este vestido Es muy bonito Y hay que aprovechar Que está comenzando La pancita Porque miren Yo creo que Este es el vestido Adecuado para ella Así que Cancelar Sí Seguro que quiero cancelar Vamos a comprar El que está mejor En exhibición Bueno Chicos Ya nos hemos probado Todo Vamos a Uy Miren Él se está probando Todos los atuendos Ay Le queda súper bien ¿Cuánto cuesta esto? Wow Está caro Bueno Vamos a hacer Que ella vaya al baño Y que después Se compre Uy Y todo el mundo Lo quiere Todo el mundo Quiere el vestido De novia Es que está Hermoso Y vamos a comprarlo Definitivamente Definitivamente Es que está Súper bello Miren Ken Solito Probándose el atuendo A ver A ver Qué lindo Se ve Ken Oh Qué guapo Me encanta Tenemos que ahorrar Para comprarle Este Ay Chicos What Ok No Vamos No Bueno Chao Hay mucha gente Que tenemos que invitar A la boda Tenemos que contactar A los amigos Que ya no nos conocen Bueno Vamos a comprar este A ver A ver Dice Barbie ya tiene El número De máximos Ah De atuendo De diario Elige uno De ellos Antes de comprar Otro Bueno Vamos a descartar Este pues Para comprarle Para comprarle El atuendo Barbie Barbie ha descubierto Que Candy Es extrovertida Bueno Chao Candy Vamos a comprarnos El El atuendo Esperen Esperen A ver Cómo Cómo te lo compras Ya Lo tomas ahí Ah listo Sold out Ah No 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 Ok Está aquí Ponte otra cosa No Tú no tenías Esta ropa puesta De diario y tres Ahí Bueno Listo Ya quedó ¿Qué? ¿Qué? Le está echando No Pueden creer Esto ¿Esta quién es? Esto se está probando Todo Zoe Patel A ver No ¿Qué pasa? No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No 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 Ahora llegó Todo el mundo aquí Todo el mundo se quiere cazar Bueno por suerte ya lo compramos Mira ahí viene Raquel Ni siquiera ha entrado Y ya Y ya están Hablando Disque Hablando A no ser ¿Qué? Bueno no No creo En verdad En verdad No creo No creo Bueno chicos Yo voy a dejar este capítulo De jajar Yo voy a dejar este capítulo hasta aquí Espero que te haya gustado Dale like favorito Y suscribirte Y qué nombre te gustaría que llevara El bebé de Barbie Así que chicos Yo me despido Y recuerda que yo Soy Valeria ¡Gracias!